Este martes se presentó el noveno informe de actividades del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, mejor conocido como el ITEI, donde se documentó que los ciudadanos que hicieron valer su derecho fue en más de 27 mil solicitudes de información, donde la gran mayoría fue a ayuntamientos y al Poder Ejecutivo del Estado. Sin embargo, de estas solicitudes de información, cuatro de cada diez no se entregó la información que requería el usuario, principalmente porque la información que requieren es inexistente o porque se solicita en un formato específico, cuando la ley no obliga a las dependencias a procesar la información de dicha manera. Este año se cumple la primera década de vida de este organismo que funciona como garante del derecho a la información. Su presidenta, Cintia Patricia Cantero Pacheco, comentó que este último año ha servido para que todos los sujetos obligados pongan más y mejor información en los apartados de información fundamental que están contenidas en las páginas electrónicas de cada dependencia. Dentro de la información solicitada, esto es lo más común. Habla Cintia Patricia Cantero Pacheco, presidenta del ITEI. Títulos o cédulas de los servidores públicos, correos electrónicos enviados y recibidos, estadísticas como cuestiones de denuncias laborales, delitos, cuestiones de acoso laboral, todo tipo de estadísticas, planes de desarrollo urbano, expedientes laborales, resultados de exámenes de control de confianza, comprobantes de gastos y facturas, procesos de selección de personal, planes de contingencia ambiental y programas de medio ambiente. Producto de los cambios a la ley de transparencia, el ITEI se convirtió en autoridad para sancionar a los funcionarios que no cumplieran con las resoluciones que impusiera el Consejo del Organismo. Es por eso que en 2014 se llevaron a cabo 116 sanciones y medidas de apremio, entre las que destacan dos arrestos administrativos con su respectiva denuncia penal. Con imágenes de Eduardo Fierro para Señal Informativa, Omar García. Gracias. Gracias. Gracias.